Materiales biodegradables y crilla palma de pacífico, lona, algodón, dos piezas, blusa torero con semillas de girasol, que animan la naturaleza, suelen ser lustradas como lisas doceñas, que aman cantar y bailar. Anaheim Murci, guardón, tercer se ve. Las hadas, criaturas físicas y hermosas que, como en los cuentos fantasmas, son las guardianes de los monstruos. Por ello, han sido la inspiración para este vestuario en el Pequecentor. Finalmente, las enredaderas son la vida.